Estoy aquí en el servicio oficial de Tesla recogiendo mi coche porque, bueno, ¿recordáis estos bultitos que salían en el capó por aquí, en la zona del borde del capó delantero? Otra de las cosas es que no ha habido solución y que sí que me han confirmado que esto es óxido, ¿vale? Estos bultitos efectivamente es óxido. Como veréis, ya no hay ni rastro. Vale, todo perfectito. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que me lo han pintado. Me lo han pintado gratis, en garantía, por supuesto. ¿Y esto a qué se debe? Pues como hace frío me voy a meter dentro del coche y os lo cuento con calor. Bien, como os contaba, hace un tiempo subí un vídeo en el cual os contaba que tenía que traer el coche al servicio oficial para una serie de cosas y entre ellas os enseñaba que el capó tenía unos pequeños bultos que parecían ser óxido. Me confirmaron en el servicio oficial que efectivamente eso era óxido y me dijeron que la causa era que los chinazos, las pequeñas piedras que en la carretera a veces saltan sobre la carrocería en movimiento y te levantan un poco la pintura. Eso había hecho que luego con la acción de la sal en invierno, la sal que echan en las carreteras en Noruega, pues se hubiera oxidado. Miré los términos y condiciones de la garantía y efectivamente había una exclusión sobre la garantía anticorrosión general del vehículo, que son 10 años o no sé qué, que decía que en esos casos no lo cubre la garantía. Así que me lo comí, me fui para casa. Os lo conté en el vídeo y alguien comentó en ese vídeo que no, que cuidado, que él trabajaba en este tema y sabía lo que era y eso era corrosión galvánica. Corrosión galvánica, amigos, yo no os voy a explicar lo que es porque ni sé química ni nada, pero si la das a Google, tecleas, verás que es básicamente corrosión que sale cuando dos metales distintos, uno noble, uno más noble y otro menos noble, en este caso el marco de acero y el aluminio de la chapa, esto va de rollos de conductividad, pasos de electrones, total, que se oxida, corrosión galvánica, pero no por lo del chinazo y la carretera y la sal, sino por los dos metales tocándose entre sí. Y esto al parecer se evita con una serie de tratamientos, imprimación y cosas en el proceso de fabricación. En este caso ahí había un fallo, clarísimamente, porque los demás Tesla no tienen ese problema y todos, todos los que circulan por Noruega tienen chinazos pequeñitos en el capó, eso ya os lo garantizo que lo he estado mirando. Conclusión, me fui a una carrocería, a un carrocero, a un taller especializado, les dije oye, ¿esto qué es? Y me dijeron, uuuh, esto, corrosión galvánica, lo hemos visto ya en algún que otro coche. Así que volví para Tesla y les dije, señores, esto es corrosión galvánica, nada de chinazos, no sé qué y que excluye la garantía. Es corrosión galvánica, defecto de fabricación, así que lo cubre la garantía y me lo pintáis. Y eso han hecho, me lo han pintado gratis. Así que, también retoman un poco los comentarios que he visto que habéis hecho muchos en el vídeo de cómo se desgasta y, en fin, cómo aguanta un Tesla Model S los 90.000 kilómetros, donde algunos preguntaban, ¿cómo que nada de óxido? ¿Qué pasa con estos bultitos que tenías en el capó? Pues, efectivamente era óxido, pero no, no era por 90.000 kilómetros y por circular en invierno con la sal de las carreteras en Noruega, sino que era un defecto de fabricación. Así que, solo puedo decir una cosa, muchas gracias a la persona, ya no recuerdo el nombre, está demasiado oculto entre decenas de comentarios, pero alguien me dijo, cuidado, eso es corrosión galvánica. Esa persona, gracias a ella, ahora tengo el capó pintado, sin coste alguno para mí, nuevecito. Así que, de verdad, esta interacción que hay entre los comentarios de YouTube, la gente que me envía vídeos, yo contesto, etc., tal, es muy positiva para todos. Todos aprendemos y, en este caso, yo he aprendido una cosa, que me ha ahorrado un dinerillo a la hora de tener que reparar eso por mi cuenta, pagando en un taller. Así que, chicos, muchas gracias. Bueno, y eso no era lo único que quería comentaros en este vídeo. Yo ya he anunciado varias veces, a lo largo de las últimas semanas, en Twitter y en algún vídeo en directo, que tuve que llevar mi coche al servicio oficial y por eso estuve dos semanas con el 90T de 2016, con el Black Beast. Y siempre estuve posponiendo este vídeo explicativo de por qué tuve que llevar mi Model S al servicio oficial. Así que, ahora quiero soltarlo todo y completar toda la información en un solo vídeo. Entonces, principalmente, como anuncié, eran dos razones las que me llevaron a llevar mi Tesla al servicio oficial. Una, lo que acabamos de ver, del capó y el óxido o corrosión galvánica, que ya ha quedado solucionado y está estupendísimo y reluciente como el primer día. La segunda, y esta da para bastante más debate, es que me han tenido que cambiar el motor. Y es la segunda vez. Los que seáis asiduos del canal y hayáis visto todos los vídeos anteriores, incluso gente que me sigue desde antes de que empezara con el canal y leía mi blog, un blog que escribía en 2015, creo, en inglés, sabréis que con unos 40-45.000 kilómetros me cambiaron el motor. Y ahora con 91.000 lo han vuelto a cambiar. Así que esto, claro, obviamente, lleva automáticamente a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Hay un problema con los motores de Tesla? De hecho, investigando por internet, me he dado cuenta de que, al contrario de lo que se pensaba, lo que se pensaba, por cierto, era que las primeras unidades fabricadas en 2012 y 2013 en Estados Unidos y también 2013 en Europa empezaron, venían con defectos de fábrica en los motores y estos acababan fallando, entonces luego se iban reemplazando, sin coste alguno, en garantía, por supuesto, y una vez reemplazado, pues fin del problema, ¿no? Pues lo que me ha sucedido a mí desmiente esto que creía la gente, o por lo menos creía yo. Y es que además, indagando, me he dado cuenta que vehículos nuevecitos de 2016, como por ejemplo el Tesla Model X de Bjorn Nyland, le ha fallado el motor delantero. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Es esto para preocuparse? En lo de preocuparse yo podría dar dos respuestas. Una, sí, es preocupante que un motor falle a los 40.000 kilómetros. Me da igual eléctrico, me da igual de Tesla, que de otra marca y que de otro tipo. Cuando tú pagas un dinero por un coche, sea barato o sea caro, tú quieres que el motor funcione, porque si no, tu coche no sirve para nada. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, sí, que fallen los motores, es preocupante. Pero en otro sentido, y ahí la respuesta sería, no, no es preocupante, quería dejar aquí dicho que, dos cosas, quería dejar aquí dicho que, por una parte, no es que falle en el sentido de que se estropea y no funciona, sino que empieza a hacer un sonido anormal. De hecho, escuchad el sonido. Esto que acabáis de ver no era de mi coche, pero lo he buscado en internet y ese es exactamente el sonido que emitía el motor de mi coche. Entonces, lo lleva Tesla y me lo cambiaron. Entonces, puedes seguir conduciendo, lo que hace es que hace ese sonido anormal. Y Tesla, por medida de seguridad o por precaución, lo reemplaza. Y eso es lo que yo digo, que es una de las dos razones por las cuales mi respuesta es, no, no es preocupante. Y la segunda es, pues no es preocupante porque tenemos una garantía de 8 años en el motor y la batería, sin límite de kilómetros. Entonces, uno quiere suponer que, si bien pueden estar fallando los motores eléctricos de Tesla, ahora, al principio, es porque tienen que pulir alguna cosa, algún detalle en el proceso de fabricación, algún ajuste, algún componente, en fin, algo que tienen que terminar de perfeccionar y que de aquí a 8 años ya estará más que perfecto y más que solucionado. Eso quiere suponer un cliente de Tesla, claro, pero a saber. El caso es que esto me ha llevado a investigar muchísimo, a leer muchísimo y he visto que a Tesla le... Y he visto que Tesla ha tenido dos tipos de problemas con sus motores. Uno, unos problemas justo al principio, las primeras unidades en producción, de las primerísimas, 2012, incluso principios de 2013, pero no más, que eran problemas mecánicos, con algún componente, alguna pieza dentro del motor que no estaba construida con las especificaciones necesarias y entonces fallaba y eso luego ocasionaba ruidos crujidos, sonidos anormales. El coche andaba, pero todo eso sonaba mal y pues las reemplazaba, ¿no? Quitaban el bloque entero y lo ponían nuevo. Y luego, al parecer, hay una problemática relacionada con la grasa que recubre los engranajes de la transmisión. Os recuerdo que esto no es una caja de cambios, no hay embrague, no hay velocidades, pero sí hay una serie de engranajes que trasladan el movimiento del motor eléctrico al del eje. También hay diferencia de autoblocante, o sea, aquí unos engranajes actuando, ¿no? Y ahí, al parecer, declaró Tesla Motors hace un par de años cuando se le empezó a preguntar por estos problemas que en su proceso de fabricación hicieron una transición de aplicar la grasa de manera manual a un proceso robotizado o automatizado de aplicación de esa grasa y que ahí hubo unos desajustes y salieron unidades defectuosas. Por cierto, en su momento, en 2014, se enviaron a Noruega miles de coches y tuvo que admitir Tesla que un tercio solo de todos esos coches enviados tenía el motor en condiciones correctas y que los otros dos tercios tendrían que ser reemplazados tarde o temprano por este problema de la grasa. Así que ahí, dentro de esa partida de motores defectuosos por culpa de la grasa, incluía yo mi coche cuando lo compré en mayo de 2014, y efectivamente no fallo, en verano de 2015, a cambiar motor por el sonidito ese que habéis escuchado. Ya os digo, también, por mucho que yo indago, me he dado cuenta de que hay bastante poca información, Tesla no está haciendo todo lo transparente que podría ser, supongo que tampoco tiene ninguna obligación, ellos tienen un fallo, lo subsanan, te reemplazan el motor, sin costo adicional, en garantía, pues esa es la parte con la que ellos tienen que cumplir, ¿no? Pero bueno, a veces se echa un poco en falta mayor información, y cuando dan información no acaba de cuadrar del todo con lo que sucede, con los hechos. Así que, ¿qué queréis que os diga? Esto al final, para mí, es un zas en toda la boca, porque yo andaba diciendo, los motores eléctricos no se desgastan, no se estropean, son prácticamente eternos y no hay ningún problema. Y aquí lo tengo, para llevarme la controla. No sé cómo, chicos, no sé qué deciros. Yo por una parte estoy tranquilo, tengo mis 8 años de garantía, y estoy convencido de que, sea cual sea el problema real detrás de todo esto, si es el inversor, si es el motor en sí, si es los engranajes del diferencial autoblocante y de transmisión del movimiento al eje, si es cuestión de grasa, si es cuestión de los materiales que se desgastan, de rodamiento, entonces, sea lo que sea, yo estoy seguro de que Tesla, que está constantemente involucrado en un proceso de mejora continua y de... tiene un proceso de mejora continua, solucionará esto, porque además es que es en su propio interés. Si quieres vender un coche, lo primero que tiene que funcionar es la batería, un coche eléctrico, tiene que tener una batería y un motor que funcionan. Así que si ahí tienen pequeños problemas, están subsanándolos, seguro. Pero no deja de sorprenderme que ya a estas alturas, 2016, saquen el Model X y sigan teniendo algún problema en motores. Así que veremos qué pasa con esto. Yo ya os digo, me encanta Tesla, siempre abro maravillas de Tesla, y cuando hace falta darle caña, doy caña, como con el último vídeo que hice de los faros LED, donde dije que es una chapuza lo que han hecho de disminuir la intensidad. Y en este caso, pues chicos, yo no estoy aquí en plan super mega fan de Tesla para justificar y defender todo lo que hacen. En este caso, yo tengo un Tesla, me ha fallado el motor ya dos veces y digo, hey, cuidado, esto podría ser un problema, esto es preocupante, por una parte, pero por otra no, porque soy tranquilo, cubierto por una muy buena garantía y un servicio de atención al cliente excelente. Pero aquí hay algo. Así que veremos, veremos en qué queda todo esto. De momento, mi coche ahora mismo está perfecto, motor nuevo, se nota una diferencia importante, no suena absolutamente nada, como debería ser. Y ahí lo tengo, disfrutándolo. Bueno, disfrutándolo. Mi mujer, Miriam me ha quitado el coche. Ahora ya no quiere, desde que estuvo dos semanas con el Tesla Model S, con el Black Beast, ahora ya no quiere ir en otro coche, ahora quiere Tesla. En fin, bueno, retomando el tema del motor, ¿qué os parece? Aquí, escribir abajo, en los comentarios, ahí darle. Mierda de coche, tal, mucho mejor mi Citroën AX del... Ya, ya, ya lo sé. Pero venga, un poco más... A ver, un poco más elaborado. ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Qué demonios puede estar pasando? No sé, transmitirme ahí feedback, vuestras opiniones, ¿vale? Bueno, voy a volver a... Que no, que no me voy a despedir así, que no os libráis. ¡Au! 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 ¡Au!